Cuando necesites lo mejor para tu hogar, un solo lugar, Samira Furniture, juegos de sala, comedor, aposento, decoraciones y mucho más, Samira Furniture, con el gran especial de temporada, un juego de muebles por $599 y un juego de habitación por tan solo $899, Samira Furniture, con lo mejor en calidad y buen servicio, en el 2344 de Grand Concourse Prongs, New York, con el teléfono 347-431-1291.